Todavía en tu cama, todo lo que dije en esa mirada ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando la luna caiga por la ventana Cuando el cielo se rompa y no quede nada ¿Qué vas a hacer? 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 Come and be I thought I'd be looking for a dream I followed the song You're the dance I'm not moving I'm moving Hold on, hold on my heartbeat I'm still a year I don't stop my turn No, 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 no Teacher, take me down Take me down to the river, river I couldn't help myself ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no No, 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 no